Mira, me parece muy bien que se disculpa, pero ¿esta es la única que dio? Porque tenía que disculparse por otra cosa. Niurka Marcos estalla y debe las secretos de José Manuel Figueroa. En un inesperado enfrentamiento, Niurka Marcos, la reconocida vedette cubana, no se quedó callada y arremetió contra José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante mexicano Joan Sebastián, luego de que este último colocara en duda la paternidad de Emilio Osorio. ¿Oye, no es hijo de Bob y Larios? No, no. No, estoy preguntando, no sé, no sé. No, es de Juan Osorio. Ah, ok. Obviamente su comentario despertó a la leona que lleva adentro Niurka y se le fue con todo y cacerola al revelar detalles picantes y sorprendentes. Niurka, conocida por su personalidad explosiva y por no tolerar que señalen a ella o a su familia, decidió exponer las situaciones que le generaron conflicto. La polémica se desató cuando José Manuel Figueroa hizo comentarios sobre la reciente salida del reality show La Casa de los Famosos México de su prometida Marie Claire. Al referirse a Emilio Osorio, Figueroa mostró desconocimiento y mencionó a Bob y Larios, expareja de Niurka en tono despectivo, insinuando que es el padre de Emilio. Estas palabras enfureceron a Niurka, quien no duró en responder sin piedad. En un estallido de furia, Niurka reveló sus prudentes detalles sobre su pasado con José Manuel Figueroa, acusándolo de no haber sabido encontrar el crisis y recordándole un encuentro fallido en el que solo estuvo ocho horas debido a su perpetua charla. José Manuel Figueroa, bobito. Además, le recordó la importancia de conocer la anatomía femenina y criticó su relación actual con una mujer a la que considera sin cerebro. Las declaraciones de Niurka causaron sorpresa entre los usuarios, aunque para muchos no resultó inesperado, ya que la vedeta es conocida por no callarse ante ninguna situación. Ante la controversia generada, José Manuel Figueroa emitió una disculpa pública a través de un video reconociendo su ignorancia pidiendo perdón a Niurka, Juan Osorio, padre de Emilio, y Emilio por su error. Este es una disculpa, obviamente, que ya lo hice, y por supuesto ante las cámaras y todo, nomás que cerró un relajo ahí, me preguntaron y por mi ignorancia yo no sabía, discúlpame de verdad. Este enfrentamiento entre Niurka Marcos y José Manuel Figueroa ha generado un gran revuelve en los medios y en las redes sociales, captando la atención de muchas personas debido a la intensidad de las declaraciones. Puede afectar esta polémica la participación de Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, en el programa La Casa de los Vamosos México. Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver las indirectas que lanza Noel al ver los regalitos que recibe Yailin de su colega Tezaki. ¿Celoso? En el siguiente video te dejo todos los detalles.